¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mujer? Ya voy a coger el peso para saber que no está la pistola ahí. No está la pistola ni nada que vibre. ¿Qué es eso, mujer? ¿Qué es eso, mujer? ¿Este es mi monedero? ¿Este es mi monedero? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso, mujer? ¿Cómo se llama un pan de bolsillo, mujer? No, eso es más de 100 boxes. ¿Qué es eso, mujer? ¡De Joan, de Joan! ¡Eso es recordatorio! ¡Eso es recordatorio! ¡Eso es recordatorio! Este no es el tema, pero... Hablamos de que las mujeres nos complicamos más que nosotros. La ropa interior nos complicamos. Lo que vivimos con las mujeres que tenemos marido, mujeres muy críticas. Nosotras pasamos mucho trabajo. Vamos a ver. Cada vez que yo vengo de Estados Unidos, yo agarro un boxer de Joan que esté bien usado. ¡Ave! 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 ¡Gracias! ¡Ave! ¡Ave!